Se dio a conocer que hay un derrame de 400 kilómetros cuadrados. Lo dio a conocer un grupo, la agrupación ambientalista Marea Azul en Carmen. Esto llevó a Pemex a decir que no, que no es así, que fue mínimo el derrame, que están cambiando los ductos, que el volumen de hidrocarburo que se fugó fue mínimo, dijo, que ya está controlado en su totalidad, que lo derramado se recuperó de manera inmediata y rechaza este dato de los 400 kilómetros cuadrados, dice, publicada en algunos medios de comunicación y dice que es una estamación de mala fe, que para que fuese cierto tendría que haberse derramado más de millón y medio de barriles de petróleo. Bien, me llama y le acepto por supuesto, Lourdes Rodríguez Valdillo, quien es integrante de esta agrupación ambientalista Marea Azul en Carmen, quien denunció y quiere responderle a Pemex, a esta respuesta de Pemex. Adelante, Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, aquí desde Laguna de Términos, escuchando lo que desde que llegó Pemex a la zona hemos venido padeciendo. Quiero decirte que el tiempo de vida útil de los ductos de la parestatal ya se cumplió, ya tienen más de 30 años. Tenemos compañeros pilotos que nos avisan que hay fugas permanentes que generan grandes derrames y antes de que ocurriera esto del incendio de la plataforma de ECBALAN, como el día 4, unos pescadores nos habían hablado de una mancha de hidrocarburo y nosotros preguntamos y nos dijeron que eran unos ductos que estaban cambiando. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de investigar en las comunidades pesqueras con las cooperativas y efectivamente hubo un derrame antes del accidente del incendio de la plataforma. Me parece que el documento, el boletín de Pemex es tardío, pero que la empresa sistemáticamente ha ocultado los daños al medio ambiente porque pues al final es una empresa que se autorregula y que esto viene ocurriendo. Nosotros los padecemos desde mediados de los 70's y nunca vamos a olvidar el stock, que fue un pozo que entró en descontrol por 11 meses, arrojando más de 300 mil barriles por día y esto no ha cambiado ni se ha detenido. Al contrario, yo pienso que los accidentes en Pemex se han incrementado. Sí, pero Lourdes, Lourdes, nunca como el stock, ¿eh? El stock fue algo mundial. No, el stock definitivamente, sí, Joaquín, solamente quienes vivimos en ese tiempo, esa época. Que yo la viví y la cubrí. Y Pepe Cárdenas, que tuvo dos semanas. Exacto. Y todos nos impactó. De hecho, nosotros decidimos constituirnos. Yo era muy joven en ese tiempo del stock, fue en el 79. Sí. Y fue lo que nos llevó en el 94 a fundar el movimiento alterno para evitar la entrada masiva de Pemex a la reserva, porque es una empresa que oculta las cifras reales y que además, bueno, está diseñada para producir hidrocarburos, no para cuidar el ambiente y nunca lo ha hecho, ¿no? A ver, Lourdes, dice Pemex que no es así que ni hablar de los 400 kilómetros cuadrados, que para eso necesitarían un millón y medio de barriles que se hubieran derramado, que no se producen en esa zona. Mira, yo no puedo dar una cifra de 400 kilómetros cuadrados porque resulta verdaderamente aterrador y no tenemos drones. Te digo, es una empresa que se autorregula para que alguien pueda ir y evaluarla, pues tienen que usar los propios medios y helicópteros de la parestatal. O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato o quién dice que es verdad o es mentira? Pero lo que sí te puedo garantizar es que desde el listo que hablamos a la fecha, los incidentes, porque no le llaman accidentes, nunca han dejado de suceder, Joaquín. Hay ductos con fugas, hay accidentes continuamente, hay errores humanos, pero sobre todo falta de mantenimiento. A eso lo atribuimos nosotros. Ahora, sobre las dimensiones del derrame, es un derrame muy grande. No tengo exactamente el número de metros cuadrados o de kilómetros, pero de que Pemex siempre va a ocultar la verdad, eso es una realidad que hemos vivido desde la llegada de Pemex. Somos la capital petrolera del país y sabemos cómo se manejan. Sí, bien, pero Pemex, te repito, vamos, insisten que esa cifra no solo es falsa, sino que es de mala fe, dice. Esa cifra la dio Greenpeace, ¿no? En un comunicado, en un boletín. Y pues bueno, entre creerle a Pemex y a Greenpeace, yo le creo más a Greenpeace. Bueno, sí, nada más yo estoy dando las dos versiones para que cada quien, pues tome sus conclusiones y confrontar las versiones. Y te aprecio mucho que me haya contestado el teléfono, Lourdes. Un gusto, Joaquín, que pase buenas tardes. Igualmente, que esté muy bien Lourdes Rodríguez Vadillo, sí, de esta agrupación ambientalista Marea Azul allá en Ciudad del Carmen, allá en Campeche.